Hola chicas, bienvenidas a un nuevo vídeo. Ya estamos a día 19, así que ya me he cogido como siempre los paquetitos, no me enrollo más y dentro intro. Hoy vamos a ver con el de Belle. Probé ayer la esponja que estuve indagando y se llama esponja cognac, que al parecer es una esponja asiática y tal. Y claro, yo cuando la toqué al inicio, era con qué áspera, no sé qué, si parece rollo piedra pómez, pero muchas de vosotros me dijisteis, está muy bien, no sé qué, pues la mojé en agua y tal. Y luego sí, es verdad, se pone blandita. Y lo cierto es que ayer me hice mi tratamiento, me puse una mascarilla, luego tal, y luego estuve un rato con ella. Y es una sensación rara, pero mola. Y sí que notaba yo ahí como que limpiaba. Así que, bien, al menos la esponjita dentro de cabe fue útil y no la había probado nunca. Así que con las cositas así que me van dando, pues estoy ampliando horizontes, estoy descubriendo nuevas cosas. Así que guay, vale. Pues venga, hoy ya comenzamos con el de Belle. Suena algo, no es muchísimo, vale, es bastante ligero, pero suena que hay una cosa pequeñita. A ver, ayer tocó la esponja, hoy debería tocar algo de maquillaje. Pero no suena tanto, o sea, no suena tan contundente como para decir que es algo de maquillaje. No sé qué puede ser. Así que vamos a abrirlo. Y es... Un lápiz de labios. Es un tono bonito, eh. Ya os dije ayer que algo de labios tenía que tocar, que hasta ahora no había tocado nada. Pues es un lápiz retráctil, yo creo. Sí. Es igual que el marrón, que el delineador de ojos marrón. He cogido el... ¿Vale? Este era el delineador marrón para hacer memoria. Y la única diferencia es que es uno para los ojos y otro para los labios, pero que el formato... No me digáis que no es exactamente igual. Es muy cuqui. Y tienen tono tanto... Bueno, el marrón era... Yo lo llamé marrón, yo creo que no lo habían llamado en ningún lado, es el 02. Y el delineador de labios es un 02 también. El delineador creo que es así de maquillaje ahora mismo, lo que más de color me llama la atención. O sea, este tono me parece precioso. Ya sabéis que yo una vez que me gusta mucho un labial, estoy en bucle con él todo el rato, pues este tiene pinta de... Como el labial sea exactamente el mismo tono que este. Incluso voy a hacer un swatch, que no iba a hacerlo. Pues me ha encantado. O sea, ahora mismo yo creo que The Bell es lo que más... Ahora mismo es lo que más ilusión me hace. O sea, ese es el nivel. O sea, me ha encantado. Como el color... Me encanta, me encanta. O sea... Como sea... O sea, yo ya tengo ganas de que llegue el labial. O sea... Hoy estamos a 19, pues a lo mejor me vendrá el 23. Sí, yo creo que el 23 a lo mejor... Para que no haya tantos días seguidos. Sí, el 23 yo digo que me va a tocar. ¿Por qué no? Veremos ya si el 23 me toca o no. O sea, pero es precioso. O sea, es que no puedo decir otra cosa. Me ha encantado. Bueno, venga, va. Ve, le estáis remontando, ¿vale? O sea... No está mal. O sea, me ha gustado mucho, la verdad. Para qué negarlo. Voy a estar en bucle con el tono, la verdad. Pero es que me parece muy bonito. O sea... Estoy contenta, fijaos, de que hayan atinado. De que es un tono de nude que yo creo que me va a favorecer un montón. No sé. Me ha gustado. O sea, hoy... Hoy... A mejor a ver. Es que ve, te da una de cal y otra de arena. O sea, está todo el día. Te doy una cosa guay. Al día siguiente. Hachazo, para que no te vengas arriba. Venga, te doy otra cosa guay. Venga, hachazo, para que no te vengas arriba. Tú si estás un poco... Que no sabes qué pensar. Pero... Pero hoy me ha gustado muchísimo, la verdad. Hoy ha estado. Y esto pesa. El de revolución. El de revolución es cortito. Pero pesa. Vamos a ver qué viene. Esto... Brocha no es. Porque pesa. Será... Pintalabios. Pero ya pintalabios cayó dos. A lo mejor un pintalabios líquido. A lo mejor es un pintalabios líquido. A ver, vamos a probar. Y es... ¡Uh! Es una sombra líquida. Es igual que la plateada. Pero en un tono... Marroncito. ¿Vale? Es igual... Que la plateada esta que me tocó el otro día. Bueno, el otro día. Al inicio del mes. Vamos, esta me tocó creo que fue el día 2. Pues en este tono. Voy a abrirla. No, no me puedo contener. Tiene brillo. Vale, es de varilla y... Y este es el marroncito. Vamos a difuminarla. Difuminada más o menos. Para hacer como si fuera en el ojo. Pues es muy bonita, eh. Hoy, hoy me están gustando los calendarios. Hoy, hoy es un día bueno. Es que ya se me está viniendo un look muy de noche vieja, eh. Y es que triunfas. Te pones esto en el ojo. En todo el párpado. Te pones la paletita esta, el quad. Claro, ahora acabo de caer. Es que las sombras vienen... Por si te quieres poner una sombra marrón en el ojo. Pues tengas tu sombrita marrón y la esta para colaborar, ¿vale? Y que todo como que fluya. Y si la prefieres hacer con la plata, pues puedes hacer lo mismo. Con la sombra plateada y con la sombra esta que es entre gris tirando a negro. Todo fluye. Lo tienen en realidad bien pensado los de Revolución. Pero vamos, esta te pones así. Lo difuminas un poco ras de pestañas. El marrón este oscuro. Luego, te pones el lagrimal. El iluminador. Y luego aquí. Y ya estás. Ya estás lista para noche vieja. De hecho, yo ya dándole vueltas, a lo mejor hago para noche vieja también. Otro, porque no sabía la sombra, pero se me había ocurrido también. Hacerme un delineador. Y hacerme un doble delineador. En plan preciso. No sé si seré capaz de hacerlo. Pero en plata. Así haces el delineador negro. Un delineador plata encima. Te pones el iluminador aquí en el lagrimal. Y ya estás a tope. Y luego los labios rojos. Y es un look súper de noche vieja y muy sencillo. Así que yo creo que todo esto... Tengo ganas ya, en parte, de que llegue el 25, tener ya todos los productos y empezar a jugar con ellos. Porque me está gustando. Ahora lo que se viene es qué usar. Porque claro, demasiadas cosas para los ojos. Hombre, puedo hacer un ojo. Bueno, ya, como siempre, ya divago, ¿vale? Ya hagamos un tupido vela. Aquí no ha pasado nada. Y me pongo a abrir el de mi madre. Que es que yo empiezo ya a divagar. Me emociono y no controlo. El de mi madre es este. Con la bolita como siempre. El de mujer sencillo. La bolita hasta Navidad. Y vamos allá. Es chiquitillo. Es chiquitillo. A ver, a ver qué cosas trae. De hecho ya, en un lado, no sé si lo veis. Solo hay un paquete en un extremo. Y hay tres en el otro. Y luego otros dos son los que están en la cesta. Y vamos a ver qué hay. Y hay, chan, 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 chan. Un pinta uñas. Un pinta uñas de Pink Duck. El tono Moonlight. ¿Tiene brilli brilli? Bueno, es que puede que no. Y yo diga que sí porque la tapa tiene estrellitas. Es el número 414. Pues yo creo que me las pintaré otro día. Porque hoy voy justilla de tiempo. Y si no, no me va a dar tiempo de editar y todo eso. Pero está guay. O sea, es un tono... Es un color raro. Porque no es ni rosa, ni tampoco es un rojo. Es... Y yo creo que es un tono metalizado. A lo mejor esta tarde me las pinto ya. Y mañana las veis. No lo sé. Ya os iré diciendo. Pero... Es un color curioso. Pues hoy el día está muy bien. Hombre, hoy hay que reconocer que creo que lo que más me ha gustado ha sido el delineador de Belle. Pero la sombra marrón quizá esta vez también me ha gustado bastante. Y ya lo tonto me he hecho con tres sombras. Tengo estas dos. Y una de Jordana en dorado. O sea, que tengo ya sombras líquidas festivas. De... Que yo pensaba en su momento usarla dorada. Y ahora tengo un montón de combinaciones. Así que... Nada. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Hoy ha sido un día guay. Hoy ha sido un día con la chichilla. Hoy ha estado... Hoy ha estado muy bien. A ver mañana el de Belle. Que nos traía esta vez. Nunca se sabe cuál será el siguiente accesorio de mañana. Pero bueno, el día de hoy hay que reconocerlo. Se ha portado muy bien. A lo mejor ya Belle directamente ya se está viniendo arriba. Porque ya es que estamos en... En la recta final. Así que... Nada. No me enrollo más. Espero que os haya gustado el vídeo. Y hasta mañana en otro. Hasta luego, chicas.